Bienvenido a mi canal, Pai Guillermo, Brujo de Brujos. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Pai Guillermo, Brujo de Brujos. Sarabá a todos y todas. Pai Guillermo, Brujo de Brujos. Llamada a las tres hermanas. Mayie Manja, Mayoyun, Mayiansha, Salve Oriya. As rosas brancas perfumadas Vem beijar a fina areia Iluminadas pelos raios de luar Na clara espuma a sereia Com seu canto nos seduz E suas pérolas são lágrimas de luz As rosas brancas perfumadas Vem beijar a fina areia Iluminadas pelos raios de luar Na clara espuma a sereia Com seu canto nos seduz E suas pérolas são lágrimas de luz Divina Mãe, Iemanjá Que rosas brancas se buscar Seu franco é vida E gerou o imenso mar Divina Mãe, Iemanjá Criou a vida nesse mar Suas estrelas são presentes De Oxalá Divina Mãe, Iemanjá Que rosas brancas se buscar Seu franco é vida E gerou o imenso mar Divina Mãe, Iemanjá Criou a vida nesse mar Suas estrelas são presentes De Oxalá Divina Mãe, Iemanjá Criou a vida nesse mar Suas estrelas são presentes De Oxalá De Oxalá Entre Oxalá De Oxalá Des Лッ Fue en la beira del río, donde el churro lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Chora, lloró, 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 lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Chora, lloró, 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 lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Chora, lloró, 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 lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Fue en la beira del río, donde el churro lloró Chora, lloró, 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 lloró Chora, lloró Chora, lloró, lloró Chora, lloró, lloró Chora, lloró, lloró Mira que el cielo clareó, cuando el día raió, hizo el hijo pensar. La madre del tiempo mandó, la nueva era llegó, ahora vamos plantar. El maíz al bombardeo, el señor Chocetino, y el sol va a llegar. La vergüenza y afirmaba, el tabaco afinó, ahora vamos cantar. Ae, pa rey, aléo, ya, leo, ya, ae, pa rey, alanxa, alanxa, ae, pa rey, alianxa, ae, pa rey, alianxa, da pra bacalha, todos cavalheiros paraminéls só por lazie pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para recibir notificaciones de nuevos videos con oraciones, plegarias, conjuros, magia blanca, limpias, rituales, hechizos de amor, salud, trabajo, fortuna, protección, bienestar, paz, armonía, prosperidad, negocio, solución de problemas, quitar vicios, combatir envidias, casos desesperados, espiritualidad, esoterismo, lectura de tarot, etc. Dale me gusta y no olvides compartirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!